Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Busca un destino para luego perderlo? ¿O ser esclavo de él? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Muchas cuestiones para plantearse en un simple avión. En un maldito avión que mata cualquier romanticismo hacia lo nuevo. Irse, asqueado, con un premio bajo el brazo. Agridulce, esperanza. Corralito, que se vayan todos, pero no se van a ir. Y no se fueron. Yo sí me fui. Y todavía no volví. Roma, Italia. Suena grandilocuente, impresiona. Historia y ruinas. Antigüedad. Y luego, luego veo la decadencia y su genética. Así como las virtudes. Somos una especie de híbridos de italianos, en gran parte. Y no descubro nada. Y los romanos son los porteños de turno. Hasta hablan Capicúa. La labia es la loba que amamanta a Rómulo y a Ren. La sorpresa y la grandilocuencia se acaban rápido, presto. La emoción de lo nuevo, ante lo antiguo, ante la cuna de la civilización, da paso, simplemente, a la adaptación cotidiana. Adaptarse o morir. Si todos son romanos, a veces a. Menos mal que no tengo que trabajar y soy nuevamente estudiante a los 29 años. ¡Gracias! Quinto y último espessorio de arancio y limón para cocinar algún plato. Cuando llegamos al sexto cortejo, después salen nuevos lágrimas y se cambia el trabajo. ¡No! Gracias. Gracias. Y ahora, por favor, permanezcan sentados con sus cinturones seguridad abrochados. Ladies and gentlemen, please the main seat to be you seatbelt securely. ¡Vivienda afuera! ¡Vivienda afuera! ¡Vivienda afuera! ¡Vivienda afuera! ¡Vivienda afuera! ¡Viva! 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 ¡Vamos! Barcelona, ciudad mundial, linda, preciosa, mediterránea, catalana, a veces demasiado, a veces cancina, a veces amable porque dejan hacer, nunca invitan pero dejan vivir, a veces. A mi me importa un rábano el futuro real, el futuro general, solo me importa el mar, ahora solo me importa el mar, tengo el derecho de ser pasatista también, me lo he ganado. El mar no es un regalo, es un premio, y hoy una necesidad. Hago video mientras me invento una nueva vida, mejor, o una vida menos peor. No me gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias. El síndrome de Ulises. El síndrome del inmigrante. El síndrome del viaje eterno. El síndrome de la duda y la adaptación. ¿Busco progreso? No sé. ¿Progresar para qué? ¿Humanamente se progresa sin progreso material? Primera cuestión. ¿Busco ser feliz o no ser infeliz? Cualquier superficie que sea, no hay que pegar ni clavar. ¡Vamos de Dios! Para la madera, para los huecos, la cocina, cuarto de baño, detrás de los barbaños. ¡Vamos de Dios! 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 ¡Vamos de Dios!